Amigo grabado de la Universidad del Magdalena, los saluda Abraham David Hernández Gutiérrez, egresado del Programa de Administración de Empresas y aspirante al Consejo Superior de la Universidad, en el periodo 2023-2025. Los invito para que me acompañen este 25 de octubre en el horario de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ingresando a la página institucional de nuestra universidad y en el link egresados encontrarás el botón que te guiará en la forma de cómo votar. Marca el número 1 en el tarjeto al Consejo Superior, egresados Abraham David Hernández. Muchas gracias.